Hoy les tenemos preparado un partidazo, este equipo buscando el triunfo y esperando que otros resultados se alineen para poder conseguir el pase. Transmitiremos todo esto en vivo por esta pantalla. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de... ...juego. Les damos una afectuosa bienvenida y compartiremos con ustedes también los comentarios, Fernando Paloma y Mario Quimpes. Este es el segundo enfrentamiento para estos equipos en la fase de grupos de la Euro 2024, Países Bajos contra Francia. Yo no creo que se le haya terminado ya esa ilusión de la Eurocopa 2024. Hay una luz allá, viene al final del turno. Las posibilidades que tienen son buenas, pero necesitan el nivel. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. Se viene Kylian Mbappe y su peligro que saldrá con Dembélé como extremos hoy en la delantera. Y esa le corresponde a Oliver Giroud. ¡Cuánta gol es de qué buena! ¡Kylian está! ¡Degó el primero! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que los hombres empezaron a armar la gran juguera. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol. Solo la atufó y salió en el campo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Memphis! ¡La emisión que quiere que le pegue ahora! ¡Va buscando un empate! ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Xomeni. Es suya la pelota. Cajpo. La maneja de Young. A ver qué destino tiene este ataque. Fácil, se quitó la marca. Ahí la atireció de Simón. Aquí con esto lo ganan. Muy buena intervención. Guzmán Dembélé. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. ¡Mirá dónde recupera la pelota! Teo Hernández. Balón para un Pamecano. Oliver Giroud. La maneja Dembélé. Oliver Giroud. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se termina la primera parte. Hay que destacar el buen primer tiempo que ha dejado Xavi Simón. Mario, ¿cómo lo viste? Es ahora como nos ponemos la fila para el segundo tiempo. ¡Mirá dónde va! ¡Mirá dónde va! ¡Mirá dónde va! Griezmann Ahí nomás se cortó el ataque Luchare el Gertraida Benfist Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Parecía buena pero terminó horrible Ahí la tiene Griezmann Ahí está Griezmann Schoemeny Dembele Esta jugada promete Y le llega la pelota un compañero pero está complicado Esa llega a las manos del arquero Si se quieren llevar el triunfo en este partido Me parece que tienen que ser mucho más efectivos A la hora de atacar Edrien Rabio El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar De Belén Ojo el peligro sigue Lograron resolver con mucha tranquilidad Bajo mucha presión acá Esto es peligroso Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá Es buena la pelota atrás Schoemeny Si lo clava lo dame ¡Y está! ¡Gol! ¡Una vez más se pone arriba en el marcador! Bueno señores cuando pensaba que esa pelota podía pegar el travesaño No Pasa muy cerquita pero por la parte de abajo Y se pone aquí el gol Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Lucha del Gertraida Virgil van Dijk En 10 minutos se termina todo Se viene el conjunto neerlandés intentando igualar esto Pero no sabemos si tiene tiempo todavía Lucha del Gertraida Xavi Simons Xavi Simons Menfisa el ataque ¡Ven ahí un pamecano! ¡El centro magnífico! Le están sumando un minuto al partido Don Fries Así es como termina el partido El cuadro local se retira derrotado de su casa ¿Y hay que mejorar para la semana que viene? Para el próximo partido Eso pongan en la pierna Se cometieron muchos terrores Perdieron mucho la pelota Y también ese gol de diferencia Marca quizás las equivocaciones cometidas No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Si el López Solán tiene que estar contento por ese gol marcado Imagínate lo que es la Incheada Porque su equipo ha ganado